Ya estamos de regreso en Ya Llego Dore. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. ¿Ya está Ari en la línea? Ya. Ah, ok. Porque ya está Ari Mota en la línea para hablar de tantísimos temas porque también en la industria de la moda están pasando... ¡Ay, eres Skype! ¡Pero qué belleza de sorpresa! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Cómo estás, mi Ari? ¡Ay, todo eso! Te mando un abrazo virtual, mi amor. Un abrazo virtual. Sí. ¿Cómo estás, mi Ari? Bien, aquí bien guardadita, leyendo muchísimo, enterándome de tantas cosas y escuchando también a ti de todo lo que nos tienes que actualizar, de lo que hay que estar muy atentos. Y hace un ratito antes de ir al corte decías que hay que hacer con nuestra imagen, ¿verdad? Ahorita que estamos en casa. Pues es que, ¿no? Se te hace muy fácil, si vas a hacer home office, pues de la cama te pasas al escritorio, ¿no? Y yo no... Sí, dime. No creo que sea lo correcto, pues. Tienes como que meterte en... Porque esta parte psicológica que juega, pues puede jugar a nuestra favor o no, es muy importante. Y sí, como te ves, es como reaccionas. Entonces, esto de estar en la pijama, pues es muy rico, muy delicioso, pero si lo haces una vez a la semana. Por ejemplo, yo ayer dormingo, ¿verdad? Estuve muy a gusto viendo series, escuchando música y en fans, muy relajadita. Pero hoy es lunes y entonces la vida sigue. Y entonces sí es recomendable que te levantes a la hora que comúnmente tienes tus horarios establecidos, ¿no? Cuando estamos haciendo cosas fuera de casa, pero tener tu horario no debe de cambiar. Hacer tu ejercicio, hacerlo también en casa. Hoy ya hay tantas, tantas plataformas que te invitan a hacer el ejercicio en casa, que no necesitas hacer gran gasto. Y meterte a bañar, arreglarte y estar preparado, porque también no sabes si en ese momento, cuando estás trabajando, puedas tener precisamente este tipo de entrevista como la que tú ahora me haces a mí. Pero si estoy yo trabajando, alguien me pueda decir, oye, nos queremos conectar contigo para hablar del tema. Y oye, imagínate que tú estés en pijama y les digas, dame media hora o dame una hora. Pues no, ¿no? Entonces hay que ser también previsores. Aparte de que de por sí el encierro lleva a la depresión, imagínate, todavía estar en panza y todo, pues no, ya, está tristísimo. Lo hemos dicho en tu programa, Dore. Incluso cuando estás enfermo, es tu herramienta, digamos, jugar a tu favor de arreglarte, porque hay una cuestión, repito, psicológica, que puede sumar a que, no que te vas a curar, pero que si tu estado emocional va a cambiar y eso puede ayudar. Entonces, si me veo bien, me siento bien. Claro. Hay que tenernos en ese sentido. Y también hemos repetido muchas veces, vístete para el puesto que quieres ocupar y no para el que desarrollas. Entonces, si yo quiero ser la directora o quiero ser la CEO de una empresa, me voy a vestir como lo que es, aunque esté en casa y tenga que estar sin número de días, en donde sea. Totalmente de acuerdo. Esto de arreglarte tantito te da el punch que necesitas. Oye, yo tengo otra pregunta obligada que hacerte. ¿Qué está pasando en el medio de la industria? Porque veo que las tiendas están cerrando, híjole, las cosas se están haciendo de manera diferente. Me imagino que va a haber una inclinación hacia la compra en línea. Pero, Tore, la experta, por favor, dinos qué es lo que está sucediendo en torno a esto. Hay otras noticias maravillosas. Es increíble cómo todos estos asuntos pueden tener dos caras. Y nosotros hoy vamos a ver la cara bonita, la cara positiva de todo esto, Midore, porque también hay que escuchar buenas noticias. Y, por ejemplo, fíjate, venimos con este tema que sucedió en Asia, que colapsó en Asia y que ahora estamos teniendo nosotros estos daños. Pero ellos ya se empezaron a preparar porque justo viene la semana de la moda de Shanghai. Entonces, lo que están haciendo ellos es que en una nueva plataforma, en el día 30 de marzo, van a presentar las colecciones de otoño e invierno de manera virtual. Es decir, todos los diseñadores tendrán que llevar a cabo sus colecciones a través de esto para mostrarlas. Y entonces, Mercedes-Benz Fashion Week México, que tú el año pasado tuviste por ahí a Beatriz Calles, te decía que ellos también, bueno, más bien que es la que lidera estos concursos, ha anunciado ahora que también ellos van a hacer exactamente lo mismo. Van a tener esta plataforma en donde van a demostrar y van a mostrar lo que van a venderse en otoño e invierno para que los diseñadores no se queden sin mostrarlo. Aquí es un llamado realmente a los que han colaborado durante 10 años. Es decir, todos estos participantes en cuanto a marcas para que no se echen para atrás, para que aunque sea de manera virtual, también les estén dando el chance y también los estén apoyando, que no se vayan a bajar, digamos, del negocio y pues que se siga viendo también esta colección. Entonces, es una buena noticia saber que no se va a suspender, saber que se puede ver de manera virtual y se va a seguir dando este apoyo. Eso es por un lado. Tenemos otra gran noticia que estaba leyendo y creo que es importantísimo saber que esa es una gran oportunidad en el sentido de que estamos aquí los mexicanos para utilizar los recursos naturales que tenemos en México. ¿Qué quiere decir? ¿Va a ser más difícil o complicado o va a tardar mucho en que todo se equilibre en las importaciones y en las exportaciones de la ropa? Pues entonces ahora hay que darse a la tarea de buscar los diseñadores, tendrán que buscar o las marcas, cuáles son nuestros mejores recursos. Y no olvidemos, por ejemplo, el algodón. México es rico en algodón. Entonces, puede diseñar y tener mejores prendas de tejido de punto, puede elaborar mejores calcetines, ropa deportiva, playeras, la ropa interior. Entonces, es una gran oportunidad, repito, para que los que están buscando, pues ahorita no es el momento obviamente de poder exportar, pero cuando tengan la forma, pues saber que pueden competir con grandes marcas. Y si no quedarse en México, que también sería un llamado a nosotros mismos, a venir a consumir lo que se hace aquí en México, que no olvidemos que todas estas industrias se están viendo golpeadas y algunas personas se están quedando sin trabajo. Entonces, la próxima vez que vayas a comprar, sea por e-commerce o cuando ya podamos salir, fíjate bien, y si es una prenda que está hecha en México, pues realmente tiene muchísimo más valor y hay que aprovecharla. No sé qué opines tú. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay que provocar que la industria local tenga forma de subsistir. Ahorita se nos están presentando muchas oportunidades también, Ari, porque por otra parte tenemos la frontera con China cerrada. Entonces, siendo muy maquiavélica, es así de México, o sea, vas, entra, ahorita, porque creo que sí es nuestra oportunidad, que tenemos cosas muy interesantes que ofrecerle al mundo y, pues, es momento de hacer negocio, la verdad. Sí, sí, si vemos esa otra cara, es momento de hacer negocio, se puede hacer. México cuenta con, contamos con muchísimas opciones y alternativas y hay que empezar por nuestro propio lugar. Otra noticia que te quería dar es, bueno, ¿qué están haciendo algunas tiendas, algunas tiendas de moda? Pues, mira, te voy a mencionar que es Sephora, Nike, Lululemon, Kiehl's y Ralph Lauren y Chanel, están anunciando que, bueno, ya cerraron sus tiendas, pero lo más interesante, porque no todas, ojo, no todas las marcas lo están pudiendo hacer, les van a seguir dando el apoyo económico a sus colaboradores, esto es a sus empleados. Entonces, sí, esa es una bendición. Sí se cierran las tiendas, todavía no tienen para cuándo puedan abrir, ellos decían que para abril, pero las situaciones se están viendo complicadas, tal vez no sea en abril, sin embargo, lo que a mí sí me dio así como un respiro, saber que van a continuar, van a poder continuar dándoles a sus empleados, sus ingresos. Inclusive, en algunas de estas marcas que te acabo de mencionar, a los empleados les están regalando listas de despensa, como su canasta básica. Dime si no, eso está increíble. O sea, además de que dicen, ok, entiendo que no vas a poder colaborar ahorita, o ir a la parte operativa, que es finalmente la que se ve más impactada, pues, voy a apoyar con tu sueldo, pero además te puedo otorgar una canasta básica, porque es muy probable que en estas semanitas te quedarás guardado, que es lo que estoy buscando. Entonces, creo que esas iniciativas hay que copiarlas, hay que ser empáticos y bravo por estas empresas que lo están haciendo. Totalmente, Ari, porque sí, si bien es cierto, habrá muchos empleos que en estos momentos están corriendo riesgo, por la incapacidad o por la poca visión que de repente tienen las empresas. ¿No? Para crisis de esta índole. Pues, esta pandemia no se presentaba hace más de 100 años. Entonces, de repente se nos presenta esta pandemia que es brutal, que está arrasando con la seguridad de la gente en las calles. Y sí, hay muchos empleos que están cerrando, pero corriendo a la gente para bajar nómina, porque no tienen la capacidad de mantener a sus empleados todavía con un salario. Así es que yo aplaudo cañón lo que está haciendo. Dijiste, H&M, Sara, Chanel. No, son, fíjate, son Nike, Sephora, que tenemos aquí en la Ciudad de México. Lululemon es otra marca que está también aquí en México. Kiehl's, que es esta de cosméticos también. Raph Lauren y Chanel. Por lo pronto son las que están haciendo este apoyo. Porque H&M, aunque ya cerró, H&M no lo notificó. Entonces, no estamos seguros que en ese caso les estén dando ese apoyo. Entonces, es como tú decías, no estaban preparadas las empresas. Y ahorita no les queda más que decirles, caray, vamos a cerrar, pero eso no te puedo asegurar que te voy a seguir pagando. Creo que podrían hacer un esfuerzo, al menos en la despensa. Yo siempre dije, oye, han ganado tantos millones y miles y millones de pesos o de dólares, no sé, que yo creo que sí tendrán por ahí un guardadito para darles una despensa. No lo sé. Claro. Pero bueno, hay que copiar lo que se puede hacer. De hecho, ¿qué es este? Dime. Hubo un movimiento en WhatsApp, que no sé si te llegó, que te estaban diciendo o nos estaban invitando a que fuéramos a hacer nuestro súper y compráramos una bolsa de arroz, una de frijol y un jabón y se lo regaláramos a la persona que empaca, porque es un adulto mayor. Y no toquen a los adultos mayores, por favor, porque luego les quieren pasar la bolsita y así, y no vaya a ser un foco ahí de contagio. Hay que cuidar. No me llegó ese WhatsApp, pero yo te lo voy a mandar. Yo quiero compartir lo que estoy haciendo. Y los que nos están escuchando, pues, podemos replicarlo, me parece. Yo tengo, yo sí alcancé a tener estos, los gel antibacterial grandotes. Entonces he pedido algunas cosas a domicilio, como por ejemplo el súper. Y este, y todavía esta semana, la semana pasada vino el de la tintorería. Entonces, haz de cuenta, agarro un paño y le pongo este gel. Y cuando llega conmigo, se lo entrego. Le digo, para que limpie de una vez cosas. Obviamente yo limpio lo que yo recibo, pero se lo entrego. Y me dice, gracias señora, porque sí estamos en casa nosotros todavía trabajando. Entonces, los súper están ahorita a full. Están todavía haciendo entregas hasta las 11 de la noche. Y si tú en tu casa tienes ese gel y les puedes ayudar y agarrar el ISO, la mejora de los productos y a su propia llave es que traen la canasta o traen la hielera, pues, poderles rociar un poco, les estaríamos también, pues, ayudando a evitar esos contagios, ¿no? Porque, pues, ellos no pueden dejar de trabajar por ahora. Totalmente. Ay, Yari Mota. De verdad, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un beso. Yo también a ti, mi querida Lore, cuídate mucho, cuida los tuyos, por favor. Claro que sí, te lo prometo. Híjole, están más encerrados que nada en el mundo. Te mando un besote, mi Ari preciosa. Ahí lo tienen. Síganla, por favor, en sus redes sociales como Ari Imagen. Ahí les puede dar más tips de, pues, de todo lo que está sucediendo aquí en la industria del vestido. Gracias.